hoy 18 de junio los conejitos grises trabajaron con el número 4 como primera actividad nos saludamos con una canción de buenos días después compartimos el vídeo de charly y el número 4 los niños estaban muy contentos y entusiasmados vimos la diferencia de cómo se escribe el número 4 de dos formas también realizamos una actividad donde ellos harían cuatro formas de helado con diferentes sabores harían diferentes combinaciones colocando cuatro bolas de helado para cuatro conos esta actividad los papás tenían que ayudarles y resultó muy divertida no concluimos nuestras actividades por el tiempo que teníamos encima pero el día de mañana continuaremos trabajando con el número 5 y eso fue todo por el día de hoy